Final Funkeepers Fallo 1 no te termina este video Este es vamos a jugar el mod del Mr. Trololo Bueno, así me dijeron en un comentario, vean Pero bueno, en fin Vamos a ver de qué va Muy bien gente, ya estamos con el... Ah, la Burry, what the fuck ¿Qué le pasó al bro? No... Oye, me gustan esas flechas, ¿ah? Pero no creo que pueda sobrevivir Ah, no, sí sobreviví Qué loco ¿Por qué? Ah, que tiene un hacha, bro Pensé que era una flecha roja Y chivato, estúpido, güey Bueno, eso fue muy sencillo para que me derrotara, güey What the fuck Bueno, en fin Ni modo, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video